Y nos vamos para Norte de Santander a analizar las problemáticas en materia de seguridad que se registran en Ocaña, la provincia de la zona del Catatumbo. Fue objetivo fundamental del Consejo de Seguridad desarrollado en las últimas horas. Nuestro compañero Raúl Rolando Castro nos tiene todos los detalles de esta importante reunión. Adelante. Compañero, muy buenas tardes. Pues liderados por el Secretario de Gobierno del Departamento Norte de Santander y con la presencia de los comandantes a nivel regional, tanto de policía como ejército y las diferentes especialidades que se encuentran en el municipio de Ocaña y en la jurisdicción se desarrolló este Consejo Extraordinario de Seguridad. Dentro de las conclusiones se destaca la disposición para lograr la articulación entre las instituciones a fin de contrarrestar los diferentes hechos generadores de violencia e inseguridad. Con ellos hemos llamado la atención en la necesidad de una articulación y de mejorar las operaciones para contrarrestar todos estos fenómenos de violencia que han azotado a la sociedad en los últimos días. Por supuesto, toda la disposición por parte de ellos en seguir incrementando sus esfuerzos. Las autoridades indicaron que existe una reducción en varios delitos, pero los más de 30 asesinatos registrados en lo corrido del año no deja de ser alarmante. Pero obviamente sí nos inquieta el tema de homicidios, que tenemos un leve incremento en el tema de homicidios. Pese al esfuerzo que hemos venido realizando y a las investigaciones que se han venido arrojando con la captura de 10 personas que han estado inmersas en los homicidios que se han presentado acá en el municipio de Ocaña, las investigaciones continúan y nuestro interés es poderla judicializar. La segunda conclusión tiene que ver con la intervención social e integral que se ejecutará en varias comunidades, especialmente en el corregimiento de Aguas Claras. Acompañar en unas actividades de promoción y de aterrizar en estos lugares programas tan importantes como Prevenir Primero, que ayudan a mejorar la convivencia y la seguridad. Finalmente se indicó que las autoridades locales y el Ministerio Público realizarán monitoreo y seguimiento permanente a las conclusiones adoptadas en este Consejo de Seguridad. Finalmente se indicó que se estarán redoblando los esfuerzos para garantizar la seguridad de toda la población en la jurisdicción que comprende la provincia de Ocaña y la región del Catatumbo. Gracias por ver el video.